Ustedes habrán escuchado que la ministra hizo una contratación por 5 mil millones de pesos con una fundación que se llama Al Desarrollo, una fundación de Cali, en donde ellos supuestamente iban a establecer un mecanismo para medir la entrada y la salida de los estadios. Eso fue como escandaloso porque era un contrato súper extraño, pero dentro de ese contrato la autorizaron a esa fundación a poner salarios de 40 mil millones de pesos a las personas que trabajan dentro de esas subcontratadas. Entonces el gerente del contrato se puede ganar 40, el subgerente se puede ganar 30. Son cosas que a mí ya me generaron una alerta sobre el tema. ¿Y la razón social cuál era? ¿Cuál era el objeto del contrato? La razón social se llama Al Desarrollo, se llama Al Desarrollo. El objeto del contrato es súper complejo, pero al final lo que buscan es establecer un mecanismo, que es como una consultoría, por medio del cual ellos establezcan una forma para la entrada y salida de los estadios. O sea, todo este tema de seguridad, todo este tema de registro de las barras y toda esta cosa, pero además es una organización que ni siquiera tiene experiencia en eso. Es una mega contratista de la gobernación del Valle y de la gobernación de Cali, de la alcaldía de Cali, pero tiene salarios de 40 millones, 30 millones de pesos. Eso lo publico, yo creo que ahorita en la tarde, porque es un contrato que la Procuraduría debe prestar la atención. ¿Cómo es que un subcontratista se gana 40 millones de pesos, gana más que el presidente de la República?